¡Muy buenas switcheros! Yo soy David Italia Switchman, suscríbete a este canal si todavía no me conocías, pues aquí hablamos exclusivamente sobre Nintendo Switch. La semana pasada os hice un vídeo sobre el Indie World, los indies que se presentaron de cara al año 2020 y otros indies que ya estaban disponibles para este año, que podéis ir a ver aquí si todavía no lo habéis visto. Y como bien os dije en aquel vídeo y en otros que he ido haciendo, y es que para esta ocasión os quiero hacer un vídeo explicando 8 videojuegos en concreto que a mí me han gustado mucho y que a vosotros también os podrían interesar. Obviamente estos juegos eran indies y por lo tanto también vamos a comentar su precio, pues es un precio muy muy bajo y la verdad que todavía os voy a explicar un truco como para comprarlos aún más baratos todavía. Así que ya sabes, si quieres saber qué videojuegos te voy a recomendar y a qué precio los puedes comprar, que prácticamente podrías comprar 3 o 4 por el valor de lo que vale un videojuego normal, quédate hasta el final del vídeo y dale un fuerte like al botoncito para que YouTube sepa que este vídeo es interesante. Y el primero de todos con el que empezamos es Katana Zero, un videojuego el cual a mí me encantó, además me lo he pasado al 100%, ¿vale? Lo he completado porque es un videojuego que es cortito pero es bastante rejugable, ¿vale? Y lo cierto es que si te molan los ninjas, este es un muy buen videojuego para disfrutar. Realmente yo me lo he pasado muy bien, tiene una historia también que es una trama que quieras que no, está ahí y mola. Y tampoco como no hay muchas cinemáticas ni nada por el estilo, ¿vale? No es un juego que se haga pesado, al contrario, las cinemáticas son de un minuto como mucho entre que superamos un nivel y otro nivel y está genial en cuanto a la historia, te atrapa y también el gameplay, la manera de jugar. Mola muchísimo y yo lo recomiendo totalmente. Es un videojuego que oscila entre los 5 y los 10 euros, ¿vale? Lo podéis encontrar en diferentes eShops de Nintendo, creo que en Noruega y en Sudáfrica y también en Argentina tienen muy buenos precios. Que por cierto, si no sabes cómo funciona el tema de cambiar de eShop, tienes un video aquí donde puedes ver cómo se hace. Si no lo conocías, Hollow Knight es uno de los grandes y es que es un videojuego que es tremendo. Tremendo, realmente a mucha gente le encanta. Después de estar jugando un par de horas a este juego, yo lo bauticé algo así como el Dark Souls en dos dimensiones. Y lo cierto es que en muchos aspectos se asemeja. Es el típico videojuego donde la historia la encuentras en todos lados, pero no en ninguna cinemática. Y eso, ojo, hay que gustarle a la gente también. Es un juego en el que te dejan ahí en el mundo y espabilate tú solo y te da muchísimas horas de juego. Y la dificultad es tremenda, ¿eh? Pero os lo recomiendo porque a mí me gustó mucho. A medida que vas avanzando en la historia y en el gameplay, te va molando cada vez más. De hecho, esa dificultad y peligro que genera al no tener ni idea de lo que te encontrarás más adelante, es uno de los alicientes muy buenos de este videojuego. Lo podéis encontrar por unos 10 o 15 euros, otro juego muy barato. Y por si no lo sabíais, la secuela de este videojuego ya está en proceso, en desarrollo. De hecho, yo he probado una demo, ¿vale? Pero no saldrá hasta 2020, cuando lo tengan 100% completo. SteamWorld Dig 2 es uno de los videojuegos que para mí es totalmente necesario que lo disfrutes en la Nintendo Switch. Para mí, personalmente, supuso el primer indie que compré para la Nintendo Switch. Y me encantó, me enamoró. Y a partir de ahí, después de eso, dije, madre mía, tengo que echarle muchísimo más ojo a los juegos indies, porque no puede ser que me esté perdiendo joyas como esta. Y es que principalmente este juego lo que tiene son muchas características de videojuegos antiguos, de cuando yo era más pequeño, pero realmente con mecánicas actualizadas y alucinas, ¿no? Porque hay cada cosa que puedes hacer en un mundo solamente en 2D que es tremendo. De SteamWorld Dig 2, lo que me flipó mucho es que es un juego en el sentido de que tampoco es demasiado complicado. Por lo tanto, está bien porque cualquier persona se lo podrá pasar. Y eso, pues, hombre, pues mola. Como jugador te sientes realizado cuando superas un videojuego. El juego lo podéis encontrar de 10 a 20 euros. La verdad, que los precios son buenísimos. Pasamos ahora con Celeste, un videojuego que estuvo nominado a los de Game Awards del 2018. Celeste, a pesar de tener un aspecto pixelado, es un tremendo videojuego al que puedes jugar en tu Nintendo Switch en cualquier lado. Que como siempre os digo, los indies aquí salen ganando por el tema de la portabilidad, porque apetece jugar en el sofá. Es un juego de plataformas difícil. Al principio es sencillo, pero poco a poco se complica. Y lo cierto es que cuando menos te lo esperas, el juego ya es muy complicado. Por eso este videojuego indie, a pesar de quizás no ser demasiado largo, sí que se te hará largo porque es difícil. Morirás muchas veces y tendrás que volver a intentarlo. Así que realmente es un videojuego que yo os recomiendo en el que gastar el dinero. Celeste lo podéis encontrar entre 10 y 20 euros. Por cierto, estoy hablando en euros, pero en realidad a dólares la conversión es prácticamente la misma. Así que... euro arriba, euro abajo, ¿vale? Otro muy grande que ha significado personalmente algo para mí es Dead Cells. Un videojuego al cual hasta el día de hoy ha seguido recibiendo actualizaciones e incluso nuevo contenido. Ahora está anunciado un DLC para el año que viene. Y lo cierto es que Dead Cells para mí es el videojuego del verano de 2018. Es uno de los videojuegos que llevaba en mi Nintendo Switch al que me estuve pegando un vicio tremendo cada día mientras estaba de vacaciones. Es un juego súper rejugable y buenísimo. Os lo recomiendo también muchísimo gastar vuestro dinero ahí. Es una muy buena elección indie para pasar unas bonitas navidades. Este lo podéis encontrar por 20-25 euros aproximadamente. Otro indie que siempre recomiendo es Overcooked 2. Un tremendo videojuego, eso sí, sobre todo y muy importante, para jugar a partir de dos personas. No para jugar solo, pero sí lo recomiendo para jugar dos personas o más. Siempre es de agradecer tener una tercera o una cuarta persona dentro del juego. En este juego lo que llevaréis es un restaurante. Entre todos tenéis que hacer que funcione, cortarlo todo, calentarlo todo, prepararlo todo, emplatar y servir. Me encanta porque la que se lía en la cocina es tremenda y el videojuego en realidad es muy, muy sencillo, ¿vale? Con prácticamente dos botones lo puedes hacer todo, pero ahí ya dependerá de los jugadores de saber si organizar o no. Y a mí me encanta, es tremendo. Eso sí, siempre acabo peleado con todo el mundo porque la gente no sabe hacer nada. Me encanta, soy un pequeño dictador jugando a Overcooked 2. Overcooked 2 lo podéis encontrar por 20-25 euros. The Messenger, otro videojuego que os he dicho muchas veces aquí en el canal. Un videojuego más de ninjas, un videojuego que se asemeja a Celeste en cuanto a gráficamente hablando, porque son píxeles podríamos decir. Pero realmente este me llamó la atención dos cosas. Primero, la jugabilidad que me encanta de este videojuego. Y la segunda, el hecho de lo cachondos que son los desarrolladores de este videojuego, ¿vale? El juego tiene un montón de salidas, un montón de chistes, humor por todos lados, cosas sin sentido. Y me flipa, me encanta. Me estaba riendo muchísimo cada vez que me encontraba un nuevo NPC, ¿vale? Un nuevo personaje en el juego. Te tronchas, ¿vale? Es muy divertido. Y la jugabilidad mola mucho, el juego es bastante completo. También hay un momento en el que se complican las cosas y ahí te picas, te picas de verdad. Y creo que es un muy buen videojuego también para dedicarle tiempo a estas navidades. Su precio ronda entre los 10 y los 20 euros. Y por último, un videojuego indie el cual os recomiendo mucho es Horizon Chase Turbo. Un videojuego el cual me recuerda muchísimo a los videojuegos de antes de carreras, ¿vale? Pero en esta ocasión tenéis también carreras online en este modo. Es tremendo, a mí me flipa y tenía que poneros un juego de carreras aquí también para que lo vierais, ¿vale? A mí sinceramente me parece una muy buena oportunidad para poder disfrutar de los juegos de antes, pero de la manera actualizada de hoy. Y esto es lo que son los indies, juegos como los de antes, pero con mecánicas nuevas y actuales. Lo que hace que sea, pues, maravilloso, ¿vale? Tiene lo bueno de lo de antes y lo bueno de lo de ahora. ¡Bum! Todo mezclado, te salen juegos como Horizon Chase Turbo. Un videojuego el cual podéis encontrar, pues, entre unos 10 y 20 euros. Switcheros, no todos estos juegos tienen edición física. Lo que sí que os dejo abajo, varios enlaces en los que encontraréis tanto juegos físicos en Amazon, como claves en Instant Gaming, ya para que vosotros decidáis si preferís comprarlos allí. Y también recordad que tenéis aquel vídeo que os he dicho en las tarjetas, donde os explico cómo cambiar de eShop en la Nintendo Switch y comprar los videojuegos más baratos. Y antes de finalizar este vídeo, me gustaría que me escribierais en los comentarios cuál es vuestro videojuego indie favorito, para que yo pueda saberlo y pueda revisar un poquito, a ver si me he perdido alguno y realmente hay alguno por ahí que merezca la pena, al cual todavía no le haya echado la caña. Y que no se te olvide que estamos haciendo un montón de sorteos y que en cualquier momento elegiré cualquier vídeo aleatorio y sortearé de los comentarios un juego y, pues, os lo diré, ¿vale? En mis redes sociales, seguidme y ahí os diré si os ha tocado o no. Switchero, ¿a qué esperas para comprarte un juego indie? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!